El casting de La Casa de los Retos ha sido una pasada. Y es que hemos conocido a unas familias súper divertidas y dispuestas a darlo todo. ¡Mira, mira! ¡Hola! ¡Bienvenidos a un nuevo programa de La Casa de los Retos! No, no, no. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Así, así. ¡Eh! ¡Vamos a jugar a los retos! ¡Vamos a jugar al lente! ¡Bravo! Con estas familias, la diversión y el buen rollo están garantizados en la nueva temporada de La Casa de los Retos. Este otoño aquí, en Boeing.